La vida en mis manos Los trabajos del autor relacionados con los temas de meditación, autoayuda, psicología y filosofía contienen exclusivamente material informativo no debiendo ser interpretados como reemplazantes de asesoramiento profesional alguno. Su contenido no presupone recomendación de tratamiento médico o alternativo de ninguna especie y su utilización es responsabilidad exclusiva del video, espectador y escucha. Hola. Cuando una persona logra, desde lo más profundo de su ser, entender que en su paso por la vida, él es el único responsable de todo lo bueno y malo que le pueda suceder, su vida da un giro de 180 grados. Es cuando comienza a disfrutar de lo que le toca, sin odios ni reproches hacia nadie ni nada en este mundo. Y ello vendrá acompañado del no renunciamiento a sus emociones y objetivos, puesto que cada meta que se proponga alcanzar, encontrará en él todos los esfuerzos necesarios. Pero si aún así, no logrará lo que se propone, entenderá que se trata de un mensaje inequívoco de la propia sabia naturaleza y lo desvía hacia un destino más sardero. Existen dos motivos primordiales por los cuales nos convendrá entender las cosas de esta manera. En primer lugar, debido a que solo podemos y debemos controlar nuestras protegidas, y no la de los demás, tampoco tenemos control sobre todas las cosas que suceden, aunque algunas de ellas se prestan a poder ser evitadas cuando son indeseables. En segundo lugar, no se trata de una visión conveniente pero no real. Es más real de lo que suponemos. Créanme, la asombrosa e increíble recuperación de la sociedad tribuna, luego de haber sufrido el último tsunami con sus nefastas consecuencias incumplidas las nucleares, son el más bien y reciente ejemplo de los principios que acabamos de exponer. Los logros de Israel, en su núcleo territorio completamente desértico, y en apenas algo más de medio siglo de existencia, configuran otro ya harto conocido testimonio. Sobran los ejemplos individuales a nivel de autosuperación en relación a deportistas que han logrado lo que se creía imposible, gente que se ha recuperado totalmente de enfermedades que eran en un 100% letales, profesionales que han obtenido logros inimaginables. Pero no nos confundamos con la discutida frase, si él puede, tú puedes también. Todos podemos, todos poseemos el poder para lograr todo. Pero ojo, allí está siempre la madre naturaleza. Si sabemos interpretar su lenguaje, ella nos sabrá frenar en el intento que no nos pertenece y nos condena. Para finalizar, observemos lo que ocurre dentro de las familias, y en especial en la relación de pareja. Cuando dos personas se conocen, son cada una de ellas de determinada manera, poseen su carácter, personalidad, reaccionan de forma particular ante ciertas situaciones, y todo ello en conjunto hace que se sientan bien juntos, comprendidos puntualmente, enamorados. No todas las situaciones son iguales, pero por una u otra razón deciden unirse y compartir sus vidas. Pasan años compartiéndolas, pero la gente cambia, algunos más, otros menos, algunos para bien, otros no tanto. Los cambios que todos apreciamos con claridad son los fisonómicos. Se producen día a día, minuto a minuto. Son cambios que no percibimos a cada momento, porque son minúculos, aunque acumulativos. Pero después de largos años, exclamamos, ¿cómo has cambiado? ¿O cómo he cambiado al observarnos a nosotros mismos en un espejo o fotografía en un vivo? Pero nuestra cobertura externa no es todo lo que cambia. Nuestro carácter, temperamento, costumbres, opiniones, formas de pensar, capacidad de tolerancia y comprensión, todo ello trae aparejados, cambios en nuestras relaciones con los demás. Sería muy fácil deducir que el deterioro de nuestras relaciones con los demás o con alguien en específico es producto de sus cambios. Él es el culpable o ella en su caso. No hay nada mejor que encontrarnos exentos de responsabilidad sobre algo que ha salido mal. Hablando sobre un hijo en común, diremos, tu hijo ha caído en las drogas, cuando intentamos condenar su conducta. En cambio, nos expresaremos diciendo, mi hijo es un sobresaliente profesional, si lo que pretendemos es destacar sus cualidades. Esto quiere decir que nuestro ego no nos quiere abandonar por más esfuerzos que pongamos en uso. Los hijos malos salen a mi mujer y sus familiares. Los hijos buenos heredan todo de mí. Fijémonos qué sucede si en esta pareja de la que hablamos, uno de ellos empieza a experimentar cambios abruptos en su personalidad que conducen a una constante fricción entre ellos. Si el que debe soportar la conducta del otro se siente una víctima y piensa que su pareja es él o la culpable del deterioro en la pareja, ambos irán inediblemente hacia la situación. Es lo que sucede hoy en la mayor parte de las parejas y de los casos de divorcio que se llevan a cabo luego de muchos años de convivencia en armonía. No quiero decir que no existan casos en los que luego de formar pareja en cierto tiempo de convivencia se descubra que no existe la química suficiente como para continuar o no ha brotado la tan buscada semilla del amor entre ambos. Pero no es usual que esto ocurra después de muchos años. Si en cambio la persona, supuestamente perjudicada en la pareja, decide que la responsabilidad sobre la nueva conducta de su cónyuge es suya y no de su pareja, esto no significa su culpa. De pronto, como acto de magia, se le abrirán las puertas del absoluto control de la situación. Es decir, en primer lugar analizará si en realidad no existe una actitud en él que está provocando la nueva reacción negativa del otro. Si encuentra que su extraño comportamiento también aparece respecto del resto de las relaciones con los demás, podrá descubrir los motivos de jefrematura, desaparición de la autoestima, falta de confianza en sí mismo, impotencia frente al manejo de problemas como descapacidad económica, enfermedad, abrupto y exagerado temor a la muerte, etc. por lo que se hace comprensible su deseada actitud. Muchas veces el individuo que experimenta esos cambios en su carácter incluso resulta inconsciente de ello. Y así es como lo único que puede percibir es la reacción agresiva y defensiva del otro. Siente que a todos sus actuales problemas se suma un marido o una mujer que no lo comprende. Si en cambio toma al toro por sus astas, es decir, adopta esta actitud comprensible y contemplativa que acabamos de descubrir, ya no tendrá reproche frente a su pareja porque entenderá lo que le sucede. Podrán así redescubrir el amor entre ellos que nunca había desaparecido, un sentimiento que estaba dormido o cubierto por otras situaciones y sin posibilidad de expresarse. La relación entre ellos tomará un giro milagroso. Al mostrar a los demás que tomamos la responsabilidad sobre todo lo que sucede, de manera lenta y silenciosa, vamos enseñándoles a conducirse de la misma manera. ¿Cuántas separaciones por error se podrían evitar? ¿Cuántos niños continuarían siendo felices sin la necesidad de tener que aprender a hacerlo a pesar de haber visto destruidas sus familias? Muchas gracias. Hasta la próxima.